Como si fuera renegando del destino de trenzar leguas y leguas sobre la triste extensión Va la carreta rellinando en el camino que parece abrirse al paso de su blanco catarón Cuando chilla los aventas, señal que viene tormenta Un soplo fresco va rizando los potreros y hace embulla los horneros anunciando el chaparrón Y la pampa es un verde pañuelo colgado del cielo, tendido en el sol Como a veces se muestra la vida sin sombra ni herida, sin pena ni amor El viento de la cañada trae gusto a tierra mojada Y en el canto del viejo bollero parece el pampero soplar su dolor Se ha desatado de repente la tormenta y es la lluvia una cortina tendida en la inmensidad Mientras los bueyes en la senda polvorienta dan soplido de contento como con canas de andar Vienaiga el canto del tero que saludará tu acero Ya no es tan triste la tristeza del camino Y en el vértigo el bollero Siente ganando, siente ganar, siente ganas de cantar Langanay, viejo vuelo bobero, callado parcero de un mismo penal Igual yugo nos ata el camino, pesado destino de andar y de andar ¿A dónde irás, cuello vero, que no te siga el bollero? Y la papa es un verde pañuelo, colgado del cielo, que quiere llorar Y la papa es un verde pañuelo, colgado del cielo, que quiere llorar Y la papa es un verde pañuelo, colgado del cielo, que quiere llorar